¿Qué es la Navidad Música? Son propicias nuestros compañeros todos para desearles una feliz Navidad. Hemos tenido un año bien duro, bien difícil, que nos ha llevado a todos a tener que tomar medidas que van en el orden de restablecer. Y estamos por recuperarnos de esas medidas, pero no quisimos dejar de pasar este momento y compartir como se hace en todos los lugares. Hicimos un cambio por consulta que hicieron miembros de nuestro organismo, de en lugar de una tradicional celebración convertirlo, y esa inversión que sería ahí está en estos sobres, que van más directos y más beneficios para el personal. Lo mismo que hoy hizo un clic el señor de la camisa azul en el asunto 13, más cosas que podemos hacer. O sea, nosotros estamos dentro de un periodo de consideración, un año muy duro, pero que nosotros lo debemos compartir y no dejar de elegir este tipo de ambiente. Quiero saludar a los que nos acompañan, muy bellas, por cierto, yo no me canso de tirarles piropos, las dos damas de Contraloría que acá pasen por aquí para que las veamos. Yo iba a seguir estirando piropos, pero bueno, miren, este ambiente es así para compartir. Un buen acierto de la joven, en el poner esta vecina nos vamos moviendo, y esto lo aprendí yo cuando me lo enseñó nuestro canciller, el profesor Pumba, que cuando se hace así es para uno estarse moviendo. Pero yo tengo buena cámara hoy. Un saludo a mi amigo, yo no dije nada en fútbol, en San Cristóbal. Bendiciones y abrazos para todos, estamos en felicidad. Y miren, Ramón está bebiendo whisky, y podemos, tipo como yo veo a los diplomáticos, compartir y movernos. Hay una picadera, y ya ustedes saben, convertimos el vino en agua y el agua en vino, y estamos muy contentos de compartir con ustedes. Si ponen a Fernandito es compartir, tipo a los diplomáticos, y se ponen en pose que van a tomar fotos, a los mireles ponerlo en ritmo social. Un ritmo social que se llama Colito, un placer. Muy bien. mm Y ya ustedes han medido. ¡No estoy de vuelta. ¡No estoy de vuelta! ¡Y ya vegetation! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!